por un tumor en el cerebro, esto se llama glioblastoma, es un tipo de tumor muy agresivo y vamos a conocer de esto, está aquí con nosotros el presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, José María Lastiri, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Bueno, a ver, en primer lugar preguntarle por esta noticia que conmocionó al país en la mañana de hoy, que es la muerte del juez federal Claudio Bonadio, por este tumor cerebral que evidentemente, bueno, le venía quejando hace un tiempo, uno conocía poco porque había muchísima reserva con respecto a esto, pero la pregunta es, ¿qué es un glioblastoma? El cerebro básicamente tiene una estructura de sostén y las neuronas, que son las que tienen que ver con todo lo que entendemos nosotros como el pensamiento. La estructura de sostén se llama glía. El glioblastoma es el tumor maligno del tejido de sostén del cerebro. Obviamente los tumores cerebrales tienen un espectro que pueden ir de muy baja agresividad a muy alta agresividad. El glioblastoma es un tumor altamente agresivo, poco frecuente. Se estima aproximadamente que la incidencia es de dos por cada 100.000 casos por año. Dos por cada 100.000. 100.000 casos por año. Sí, poco frecuente. Con lo cual es un tumor poco frecuente. La etiología no se conoce bien cuál es la causa. Se sabe que hay algunas enfermedades hereditarias que en un pequeño porcentaje lo pueden predisponer. Y el tratamiento básicamente consiste en la cirugía cuando es factible y es posible extirpar el tumor sin afectar ningún área elocuente que tenga que ver con el habla, la emoticidad ni nada. Porque en general se alojan en lugares... Se pueden alojar en lugares elocuentes o no. Elocuentes, sí. Y pueden aparecer por manifestaciones que pueden ser convulsiones, manifestaciones motrices, dificultades para hablar, cuadros confusionales. Pero la mayoría de los pacientes lo que pueden tener son cambios del estado de ánimo muchas veces, no en su estado intelectual, digamos, en su funcionalidad intelectual. Y pueden tener alguna alteración motriz, algún episodio convulsivo. O sea, ¿no provoca cambios en la función intelectual? Puede provocarlos, puede provocarlos, pero también puede no provocarlos. Porque depende del área del cerebro que afecte. Hay áreas que son profundamente elocuentes en lo que tienen que ver con la memoria o la elaboración intelectual, otras con la motricidad, otras con la vista. Él, por lo que tengo entendido, pero por referencia de los medios, tuvo un trastorno en la visión. Que fue la primera manifestación por la cual concurrió a la consulta hace alrededor de un año. ¿Un año? ¿Poco tiempo? Bueno, lo que pasa es que estos tumores muchas veces cuando son muy agresivos y no son operables, la evolución es peor, se tratan con cirugía, radioterapia y quimioterapia. Y cuando no pueden ser operados, se tratan con radioterapia y quimioterapia. Yo no conozco específicamente el caso del juez, pero en términos teóricos, el tratamiento es combinado. Ahora, y en este caso, ¿se aloja el tumor, es indistinto si se aloja el tumor del lado izquierdo o derecho del cerebro? Depende, porque en realidad, si una persona es diestra, cuando está afectado del lado izquierdo, afecta la motricidad del lado derecho. Es decir, es indistinto en aspectos pronósticos, no en aspectos funcionales. O sea, si una persona es diestra... Y el tumor está del lado izquierdo y afecta un área de motricidad, va a afectar a la parte derecha. Claro, la motricidad en realidad está del lado izquierdo, digo, del cerebro. Exactamente. Y dependiendo de eso, también puede haber trastornos del habla, puede haber trastornos de la comprensión, afasias de expresión, dificultades para expresar. Entienden lo que tienen que decir, pero cuando lo quieren expresar, no pueden. Ahora, cuando se llega, usted hablaba de diferentes grados, decía que... El glioblastoma es el grado más agresivo de los tumores cerebrales. Si llega primero, se va pasando primero por distintas etapas hasta llegar a esta, o no necesariamente, y uno recién puede detectarlo o conocerlo cuando llegó ya a su etapa más grave. Existen lo que se llama los estadios de la enfermedad, que tiene que ver con la extensión de la enfermedad. Existe lo que se llama la gradación, el grado de agresividad. Los glioblastomas son considerados grado 4, que no es lo mismo que estadio 4. Significa máxima agresividad. Tumor que nace con máxima agresividad. Hay un porcentaje de tumores de cerebro que son de muy baja agresividad y pueden tener lo que se llaman transformaciones secundarias. O sea, van cambiando de etapa y no de grado. Van cambiando de grado. Porque el tumor cerebral normalmente es un tumor que no se utiliza la estadificación convencional, como pasa con un cáncer de mama, un tumor estadio 1 localizado, estadio 2, un tumor grande localmente avanzado, estadio 3 ganglios positivos, estadio 4 diseminados. El tumor cerebral se lo cuantifica de acuerdo a la gradación de agresividad. Están los gliomas de bajo grado, que son vistos más frecuentemente en chicos. Están los tumores de mayor agresividad, que son vistos en personas. En general los glioblastomas se ven después de los 40 años. Entre 40 y 70 años es la incidencia. Ah, entre 40 y 70 años. Exactamente. Generalmente. Generalmente pueden aparecer en personas mayores. Y en general son tumores de alta agresividad. Se los considera grado 4 de agresividad. Y por eso se lo denomina tumor de alta agresividad. ¿Y existe mayor propensión en hombres o en mujeres o es indistinto? No, es bastante parecido en hombres y en mujeres. Es bastante parecido. Ahora, como presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, ¿cómo puede uno cuidar su cuerpo? Bueno, pensando en, obviamente, la manera de evitar cualquier tipo de estas enfermedades. No esta específicamente. Hoy es un día muy importante porque hoy, casualmente, es el Día Mundial del Cáncer. Claro. El 4 de febrero, que es un día arbitrariamente elegido por ningún motivo en especial por la Organización Mundial de la Salud y por la Unión Internacional contra el Cáncer. Obviamente, sí que podemos hacer. Para que ustedes tengan una idea, es la segunda causa de muerte por enfermedad grave en el planeta. Tiene un montón de factores de riesgo que deben ser tenidos en cuenta. El tabaquismo, es la primera causa de muerte evitable en el planeta. El sobrepeso, dietas con exceso de grasa, los agentes virales, el HPV y el virus de la hepatitis. La exposición solar extrema, para que tengan un ejemplo. En el año 1935, una persona cada 1.500 tenía un melanoma, el cáncer que nace en las células pigmentarias de la piel. Hoy, una cada 70. Eso es por la exposición solar. En el año 1935, las mujeres no se exponían tanto. Hoy se exponen más. Y más allá de que hoy tenemos la conciencia de ponernos protector solar. Efectivamente. Que antes no existía. Que no existía. Pero el problema es que hoy se ponen protector solar y la exposición es muchísimo mayor. Antes la gente usaba ropa larga, casi no exponía el cuerpo al sol. Claro, es cierto. Y otro factor fundamental es la actividad física, dieta rica en verduras. Es decir, para que ustedes tengan una idea, el 25% de las muertes por cáncer en el planeta se relacionan con el tabaco. ¿El 25%? El 25% de las muertes por cáncer en el planeta. No hay que olvidarse que el tabaquismo es la primera causa de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de cabeza y cuello. El sobrepeso, la dieta con escaso contenido de verduras, la falta de acribillo física, se asocia mucho a cáncer de mama, a cáncer de colon. ¿Hay alguna prueba con respecto a la incidencia que puede llegar a tener hoy la tecnología en este tipo de enfermedades? Ayer justamente hablábamos del uso abusivo del celular. No, bueno, en una época comenzó a decir que había mayor incidencia de tumores cerebrales, casualmente los que usaban celular, y después fue desmistificado y la ciencia demostró en algunos trabajos científicos que no había ninguna relación. Los cables de alta tensión también se trató de establecer, pero todavía las conclusiones son absolutamente no significativas en relación a eso. Sí se sabe que la polución ambiental, la contaminación por la minería, el tema de los agroquímicos. Agroquímicos, los agroquímicos manejados responsablemente tienen un riesgo de carcinogénesis muy bajo, pero manejados irresponsablemente y con exposición, sin una regulación seria, aumentan el riesgo de cáncer. Claro, totalmente. O sea, vida sana, buena alimentación. Evitar el sobrepeso, actividad física, el alcohol, otro tema trascendente. Ya se sabe claramente que el alcohol es otro factor promotor sumamente importante que hay que evitarlo, y lamentablemente en el mundo el tabaquismo está disminuyendo, pero el consumo de alcohol está aumentando, con lo cual debe ser tenido claramente en cuenta. ¿Cuáles son las primeras alertas, por último, doctor, las primeras alertas que usted diría, bueno, atención, hay que estar muy atento si se presentan estos síntomas? Mejor pecar de excesivo que de no ir al mes. Totalmente. Yo creo que hay dos datos fundamentales. Uno es la prevención, que las mujeres se hagan la mamografía, que hagan el Papa Nicolau, que los hombres hagan la colonoscopía, si es necesario por algún factor considerar el examen de la próstata, la piel. Y después está en lo que usted se refiere, que son las señales de alarma. Las señales de alarma son ronquera o tos persistente, alteraciones en la piel, lesiones en la piel nueva o que se ulceran, pérdidas de sangre por alguno de los orificios no habitual, pérdida de peso inexplicable, síndrome febril inexplicable. Si uno lo tiene que resumir, yo diría, alguna manifestación que se instala y va empeorando. Es decir, porque si uno tiene un dolorcito aquí y otro día tiene un dolorcito aquí, no es tan trascendente. Pero un síntoma que se instala y tiene empeoramiento progresivo debe prestarte atención. Y uno tiene que consultar al médico y hacer los controles periódicos, que son fundamentales. Para eso están recomendados y disminuyen significativamente la mortalidad por cáncer. Y con ese mensaje me gustaría quedarme. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, es un placer. Muchas gracias. Bien, muy bien. Y de aquí me voy a la mesa, al encuentro de nuestros compañeros. Está aquí con nosotros Paz Rodríguez Niel. Bienvenida, Paz. Muchas gracias.